Muy buenas amigos y amigas de Vandal, estamos un día más con un unboxing y como veis tenemos a la gran máquina y bueno, a mi amigo y compañero Jorge Cáncer. Hola, muy buenas. ¿Qué tal Jorge? Pues muy bien, aquí dices, un día más con un unboxing, no es un unboxing cualquiera, no sale una Playstation nueva, bueno, la probo que salió. Sí, sí, pero bueno, esto es un lanzamiento nuevo. El salto de generaciones, el cambio de número en Playstation ocurrió hace 7 años y aquí ya tenemos la sucesora de Playstation 4, Playstation 5, que estamos muy emocionados porque la vamos a abrir por primera vez, la vamos a tocar, la vamos a ver, vamos a ver si es tan grande como imaginábamos o como se dice y bueno, vamos con ello. Pues sí, aquí la tenéis, estoy viendo la caja que ya de primeras es grande, o sea, tiene que almacenar a la nueva Playstation 5, vamos a ver qué incluye, la verdad que la caja es muy bonita, vamos a verla también por detrás. Sí, sí. Sí, sí. vamos a ver. Sí, vamos a ver, sí, sí, o sea, sí. Tiene mucha ganas de verla, vamos a verla. Bueno, en primeras utiliza Battery Inhabitual, os Eloy, el me lo ayuden a ver comoologies, Bama Solo Primeras utiliza Batallen habitual de 4 también, que a favor del CD, yo creo que utiliza como pues ya que lo utilizan ahí la te indirte, ahí la tenéis, ahí en la bolsa blanca, una caja dentro de otra caja, como las matrizcas, y vamos a ver, que hay otra caja más dentro. Aquí empiezan a salir cosas ya importantes. Tenemos el mando, para empezar. Me hace ilusión el mando porque es una de las grandes novedades de la consola. Y lo vamos a tocar por primera vez. Y bueno, aquí estáis viendo. Qué bonito. Está nuevecito, sin dedos, sin manchas de roditos todavía. Impoluto. Y el tamaño, pues me encanta el tamaño. Más grande, ¿no? Un pelín más grande. Parece un poquito más ancho. Ahora lo compararemos con el mando de Play 4, pero parece un poquito más ancho y a mí más cómodo tener las manos un poco más separadas. Muy bien, una primera sensación. Sí, lo veo más compacto. Sí que es cierto que ya le venía pasando mandos anteriores que eran como un poco por módulo, me parecía a mí, pero este sí que tiene la forma más compacta. Me gustan también los gatillos que tiene ese grip tan importante a la hora de jugar. Y la sensación en cuanto a materiales, ¿no te da como más robusto que lo original del Play 4? Sí, sí. A mí me gusta. Me recuerda un poco a los compactos que son, por ejemplo, los mandos de Xbox, que notas que es un mando con cuerpo. Y ya lo solucionaron en el Play 4, pero este me gusta mucho. La verdad, el diseño es muy bonito. Además, con grises y, o sea, negros y blancos, sin mucho color, pero muy bien. Bueno, ahora luego lo hacemos. Sí, vamos a analizarlo más tranquilamente. Un cablecito de alimentación. Ya sabéis que siempre viene bien. Manuales también. Todo tipo de manuales que los tenéis que leer, como siempre dice Jorge, por si pasa cualquier cosa. Bueno, esto es el detalle siempre que va a ser para la gente que la cuenta de alimentación viene dentro de la consola, así que eso es este cablecito. También nos viene la peana. La famosa peana. Que esa la vamos a... Sí, luego ahora nos vamos a pelear con ella y os mostramos los dos montajes. El montaje vertical, el montaje horizontal y cómo se monta. Sí, eso lo haremos después. Y un cablecito HDMI que ya sabéis, muy importante. Bueno, vamos a hacer la comprobación del tamaño. Pero ya sabéis que son 2.1. Necesitamos una televisión acorde también a esa tecnología porque para que vaya a 4K y 120 fotogramas. Pero bueno, es un cable... Tirando a corto, ¿no? Sí, tirando a corto. Sí, más pequeño, yo creo. O sea, metro y medio o algo así, más o menos. Pero bueno, está bien, ya os digo. Esa tecnología es muy importante. No vale cualquier cable HDMI. Tenemos una televisión bastante avanzada tecnológicamente. Pero bueno, que sepáis que viene uno y... Mira, mira, hay un cablecito también para cargar el mando. Un USB-C que es el nuevo formato del mando de PlayStation 5 para que podáis cargarlo. Bueno, vamos a dejar aquí esta cajita. Y aquí se viene... Estoy apartado de lo grande que es. A ver cómo sacamos esto de aquí sin que se rompa. Quítame la caja si quieres. Voy sacando esto de aquí. Y, Jorge, por favor, haga los nores. El recién nacido. Pues nada, a ver qué te parece. Voy a guardando los papetitos. Pues... Con torso. Pensaba que el japonés este que hizo el otro del unboxing. Era muy pequeño, pero yo estoy viendo que la consola es bastante grande. Sí, es grande. Es grande y la estáis viendo con su lector. Esta es la versión con lector, pero el tamaño es muy parecido. Y bueno, emocionante ver una consola nueva, verla por primera vez. Y nada, ahora iremos viendo el tema de la peana, la colocaremos. Pero bueno, podemos ver ahí todas las rejillas de ventilación. ¿Qué ocurre cuando no la colocas completa? Aguanta bien. Se mantiene bastante bien. Lo que pasa que por temas de ventilación seguramente es por el hecho de que... La quieras subir un poquito hacia arriba. Sí, de que se eleva. Claro, porque realmente si la dejas así, vamos a ver si tiene. Sí, ahí lleva una ventilación. Seguramente venga de la fuente. Y claro, si lo pones ahí, lo estás bloqueando por completo la salida de ventilación. Tenemos toda la ventilación también en la parte frontal. Y sinceramente, Jorge, me gusta más el diseño ahora que lo veo aquí que cuando lo había visto fuera. Sí, era una de las cosas que he sospechado. Que a mí no me ha llamado mucho la atención el diseño en fotos y en vídeos. Y que quizá cuando lo veremos en persona ganara, nos pareciera más elegante el diseño. Y sí que es cierto que mejora un poco mi impresión ahora que viéndola así en directo. Sí, la veo más la que me gusta también. O sea, bueno, plásticos, no son plásticos... No son plásticos blandos ni mucho menos. Hay que reconocer que es un diseño que no me he atrevido. Sí. Que por tanto va a generar mucha disparidad de opiniones a la gente que le gusta, a la gente que no le gusta. A mí no me acaba de convencer. Y luego el polémico tamaño. Que esto, como yo siempre he dicho, vale, sí es muy grande. Pero si esto va a servir para que no se caliente y no haga el ruido de PS4 y PS4 Pro, pues yo encantado. No me importa que sea tan grande. Y aunque bueno, esto ya... Los ingenieros de Sony saben más que nosotros. Y si no han podido hacer nada más pequeño. Claro, eso seguro. En fin, sí que es grandota. Es muy trasto. Ahora lo compararemos con las consolas. Sí, la verdad es que es grande. Sí que lleva todo, ya os digo, lleva muchísima ventilación porque toda la parte frontal hasta que se cierra es ventilación. Toda la parte de detrás también lleva ventilación y ya hemos visto que la parte de debajo lleva una ventilación muy chiquitita. Tenemos también las conexiones en la parte detrás. Dos USB 3.0, un cable LAN, un HDMI y la alimentación. Y la ausencia de la salida de audio óptico para los que lo usábamos, que en esta ocasión ya no tenemos salida de audio óptico. Y ya sabéis que tiene el lector de discos, por delante otro USB y el conector también del USB para el mando. No, dejando claro que este es un modelo de 500 euros con lector de discos, que hay otro modelo exclusivamente digital por 400, sin lector de discos. Eso es. Lo mismo almacenamiento en ambas, 800 y pico gigas, o sea que... Bueno. 800 y pico, 825 lo pone en la casa, ¿no? Sí. Lo que pasa que ahora veremos, más adelante veremos en cuánto se queda una vez que iniciemos el sistema, porque ahora no lo sabemos, así que bueno. Pues nada, Jorge, hacemos un poco de bricomanía. Bricomanía, vamos a montar la peana a ver qué ocurre, a ver si salga nuestro juego. Bueno, Jorge, ahora vamos a ver cómo se posiciona la consola, tanto en vertical como en horizontal, porque tiene su mecanismo sencillo, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Viene con esta peana que hay que poner sí o sí, porque si no la pone pueden pasar cosas malas a vuestra consola, así que hay que colocarla tanto en vertical como en horizontal, es importante. Ahora mismo la peana está en la posición horizontal, lo sabemos porque está cerrada la tapita del tornillo y cuando lo cambiamos a la posición vertical, aparece el tornillo que hay que poner para la posición vertical. Aquí lo estoy viendo, un tornillito muy sencillo. Sí, en principio ahora vais a ver cómo es el anclaje, cómo es el posicionamiento de la consola. Se puede hacer con un destornillador, pero incluso con una moneda es muy fácil. Sí, porque la cabeza es muy ancha, así que vale una monedita. Bueno, antes hay que quitar un taponcín que se viene aquí, muy chiquitito, ¿vale? Que está en la parte del tornillo y que tiene en la propia peana un hueco para guardarlo. Es un buen detalle porque luego no sabes dónde dejarlo, lo acabas perdiendo y la verdad que está muy bien. Pero no perderlo. Sí, y vamos a ver ahí cómo coloca el tornillo, lo estáis viendo en un plano detalle porque es muy fácil. La verdad que en ese sentido hay que reconocer que aunque hay que montarla para ponerla en vertical, sobre todo por el tema de la refrigeración, porque aunque la consola se sostiene de manera vertical sin la peana, creo que el tema de refrigeración para que no se quede tapado. Y nada, habéis visto que se tarda literalmente 10 segundos y ya está. Muy sólida, la consola no se mueve y es muy ingenioso. Yo creo que no es complejo. Le voy a poner la peana en la posición horizontal para que lo veáis también. En ese sentido, ya os digo, viene en el manual de instrucciones, es muy fácil de poner. En este caso es incluso más sencillo porque no lleva ningún tornillo. Podemos volver a guardar el tornillo en la zona que os enseñaba Jorge. Y aquí simplemente... Sí, por tanto para no perderlo, porque ahora vamos a meter el tornillo en su bloquecito. Y si queremos poner el taponcito, pues lo ponemos y lo guardamos ahí. Pero, como digo, ahora simplemente... Ahora hay que fijarse en el dibujo interior que han puesto en la de las láminas, que se ven los símbolos de Playstation, y cuadrarlo más o menos en dos cuadraditos. Tiene dos cuadraditos del símbolo de Playstation. Y ya está. Y simplemente hay que ponerlo ahí. Ahora lo da en la vuelta y se mantiene. Y sorprendentemente es muy estable. Creo que si lo sabe montar bien, estoy haciendo fuerza, y no se mueve la consola. No tiene pinta no de que se vaya a mover si... Claro, si no, estoy poniendo alguna cosa. Y muy sencillo el sistema. Es un anclaje súper sencillito y ya está. Así que no hay tanto drama con el tema de la peana. Ya habéis visto que quitarla y ponerla en dos minutos. Sí, es muy sencillo. Así que nada, una vez visto esto, yo creo Jorge que es momento de comparar a Playstation 5 con su hermana pequeña ya, que es Playstation 4 Pro, y vamos a comparar un poco también... Con otras consolas, con el mando y demás. Eso es. Bueno, aquí estamos con la familia Crece, la familia reciente de Playstation de Sony, con Playstation 3, el modelo original, el FAD, el grande, Playstation 5 y Playstation 4 Pro. Y aquí estamos viendo, por empezar, con la veterana, que ya era una consola bastante grande. Sí, en su momento era una consola grande y pesada, que llamaba mucho la atención. Pero como veis, se ha quedado pequeña al lado de Playstation 5. Sí, ya os digo, es un pelín más grande, el tema del peso. La gente te va a dar el grosor también. ¿En peso o no te creas? Pesa, ¿eh? Pesa Playstation 3 todavía. Playstation 3 pesaba mucho. No sé qué llevaba adentro. Sí, llevaba ahí el procesador aquel, pero era muy grande. Este, por cierto, es el modelo compatible con Play 2, se lo digo. Es el de First One. Este suena como un reactor nuclear. Bueno, 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 bueno. Pero ya veis que en tamaño, son parejas, pero aún así, Playstation 5 es más grande. Y sí que tenemos... Aquí PS4 Pro, que ya sabéis, que le añadieron una capa más al sándwich. Y es más alta, pero que en comparación con Playstation 5, pues parece hasta poquita cosa. Sí, sí, parece pequeña. Es más larga. Se va más para adelante. Y de ancho más o menos, un poquito más ancha, porque esta consola sí que se abre hacia adelante. Y claro, el tema es el alto de la consola. Es una consola bastante alta en comparación con estas dos. Pero bueno, lo que hablábamos antes, todo esto va a depender ya cuando podamos analizarlo en profundidad. El tema del ruido, el tema del calor. Al final, una vez que consigamos acoplarlas, creo que es lo más importante. Que tenga un buen rendimiento y que... Sí, es una de las consolas que se han hecho más parecidas ya directamente a un PC. Sí, sí. Porque ya es una torre directamente. Sí, sí. Y bueno, pues eso, que funcione bien, que no haga mucho ruido, que no se caliente, es lo importante. Vamos a verlas ahora tumbadas. Más tres. Y de alto, igual. Es una consola, ya os digo, necesita la peana, que le hace ganar un poquito de altura, pero vamos, solo de menos. Pero ya estáis viendo. Curioso, tumbada, cambia bastante la percepción. No parece en horizontal mucho más grande que PlayStation 3. Sí, podemos ponerla sin tocarla, un poquito por encima para que lo veáis. Aquí ya no se puede manejar, pero no es tan tan grande o no da esa sensación, al menos, de ser tan grande en horizontal. Sí, luego son estos alerones los que... La sensación de... El cuello para arriba, como cantona. Sí. La sensación de que sea más grande. Sí, es un poco calatrava el diseño. Y en el caso de PlayStation 4 Pro, pues pasa un poco lo mismo. La verdad es que en esta posición, yo creo que no va a haber tantos problemas, entre comillas, en los salones de vuestras casas para colocarlo. Pero vamos, yo creo que está claro en la comparación, es una consola muy grande. Sí. Esto nos ha quedado claro a todos. Y luego, el tema de los mandos. Interesante. Desde el primer mando de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. De hecho, de PlayStation 2 a PlayStation 3 no hubo cambios visuales. En PlayStation 4 ya hubo unos cambios más importantes, con el tema del panel, tipo nuevo de stick, el gatillo, los gatillos que se mejoraron. Pero aún así, la forma siempre la han mantenido, muy fiel a la marca. Y aquí es el mayor cambio en un mando de playstation. En cuanto a diseño. Sí, sí, sí. Como veis, es más grande. De hecho, creo que es un diseño refinadísimo. Se nota que es moderno, se nota que es un mando bien pensado. Esto a quien le pueda molestar, pero no puedo evitar pensarlo. Creo que han mantenido lo mejor que tiene el mando de PlayStation 4. Pero le han añadido toques y formas del de Xbox. Sí, sí, sí. En cuanto al tamaño. Y a mí me gusta, que sea un poquito más grande. Y ya lo probaréis dentro de no mucho, espero. Y es un mando comodísimo, con estas primeras sensaciones que hemos tenido. Por nombrar algunas de las cosas que más rápido me han llamado la atención. Los sticks tienen un pequeño grip, como podéis ver ahí. Muy importante porque los mandos originales se destrozaban. ¿A poco que la gente los utilizara un poquito mal y tal? Sí, los sticks analógicos del primer mando de PlayStation 4. Ya recordáis que se rompían, se deshacían. Luego ya esto se corrigió en diferentes versiones del mando. Y aquí le han añadido una especie de texturita, que a mí me gusta mucho porque agarra bien cuando estás ahí. Sí, son detallitos de los mandos pro que al final se han convertido en estándar y está muy bien. Mantiene el panel frontal, ¿vale? Esto es táctil, muy bien integrado. Para mí mejor, más bonito que ahí. Ahí está como más pegotillo. Aquí encaja perfecto con el diseño de toda la curva. Tenemos el botón de PlayStation para encender la consola. Ahí veis que se han encendido las luces. Viene un botón aquí abajo que me imagino que es el de silenciar el micro. Parece que pone ahí una entrada de jack para conectarlo. Hay que recordar que el mando tiene el micro incorporado, que es un detalle muy importante. No tener que andar... Porque PlayStation 4 viene con un micro muy barato para poner. Pero que venga ya el micro integrado en el mando, sí que es cierto que no será de mucha calidad para tener grandes conversaciones. Pero para poder dictar un mensaje de voz o decir algo rápido a un amigo, pues te hace la panel. Sí, sí. Eso es un detalle mucho más cómodo que el casquito ese que traía. Tiene los dos botones, el de compartir y el de menú, que ya directamente le han puesto unos simbolitos. La carga y luego, bueno, los gatillos yo creo que mantienen un poco la estética de lo que eran los de Play 4. Un poquito salidos hacia afuera, con ese diseño tan bonito y una textura... Sí, pero son más grandes. Son más grandes. Y como sabéis, tienen el tema este de que son adaptativos, que esto ya lo explicaremos. Que ofrecen resistencia y además que esto promete ser muy interesante para los juegos. Luego Alfonso muestra también la parte, la textura que tienen las agarraderas. Porque en el plano, ahora hacemos un plano de detalle, se ven los... Bueno, es muy difícil hacer este plano, no sé si se va a ver, pero son los simbolos de PlayStation. Son muy chiquititos. Son muy, muy chiquititos. Y otro detalle que me parece curioso, cuanto menos, que por primera vez en un plano de PlayStation, si os fijáis, le han quitado el color a los botones de triángulo, cuadrado, círculo. Que esto puede no parecer un problema, pero en muchos juegos se relaciona el color que tienes que usar en un momento dado. A lo mejor aparece un botón verde y sabes que es el triángulo. Entonces, y bueno, pero yo creo que no va a ser un gran problema porque van a tirar de los símbolos. A lo mejor en algún juego antiguo, retrocompatible, que tira de los colores. Pero bueno, en cualquier caso podemos seguir utilizando nuestros mandos de PlayStation 4 para los juegos retrocompatibles. Eso es. En PlayStation 5. Pero sí, para los juegos de PlayStation 5 sí o sí necesitamos este nuevo mando. Que bueno, en unas breves horas publicaremos en el canal un gameplay en el que daré mis primeras impresiones con el mando, ¿vale? Que creo que va a ser interesante. Estamos deseando probarlo. Sí, sí. Ya sabéis que os hemos presentado todas estas consolas, hemos comparado los mandos, pero yo creo que esto no acaba aquí, Jorge. Hay mucho por delante para conocer todo lo que puede ofrecer esta PlayStation 5. Así que nada, es hora de ponerse a trabajar. Sí, lo sentimos, pero con ganas de acabar este vídeo para ponernos a probar la consola, que todavía no lo hemos hecho. Pues nada, lo dicho, estar muy atentos al canal de Vandal, a nuestra web, porque va a haber un montón de contenido de PlayStation 5, de los juegos, de todo lo que vayamos probando. Y nada, Jorge, como siempre, un placer. A ti. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.